Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo la Jolly Box de Enero, es la primera Jolly Box del 2013 y nada, si queréis ver los productos que a mí me han tocado y la opinión que tengo sobre la primera caja del 2013, pues nada, quedaros a verla. Bueno, pues como siempre, la Jolly Box viene en esta vez en la cajita negra, con la bolsita negra también, el fondo rosa con lunares blancos y como digo, como siempre, como últimamente vamos, viene la Jolly Box, que es la revistita esta, que bueno, pues como sabéis, vienen entrevistas, vienen descripciones de los productos que suele llevar Jolly Box y bueno, bastante información, la verdad es que es muy curiosa, está bien, a mí me gusta echarle un ojillo porque te puedes enterar de cosas interesantes, mirad, aquí he llevado productos que ya mandó Jolly Box, como la crema esta de vainilla que mandó, hace unas cuantas cajas y bueno, pues nada, que está bastante bien y es un pequeño detalle y a modo de información. Y también nos trae, pues la carta de presentación, en este caso pone Nude Besignings y nos trae por detrás el menú con todos los productos que vienen. Y nada, por orden como viene en el menú, voy a ir sacando y hablando un poquito de ello. Bueno, empezamos con el primer producto, que es una muestra de la base de maquillaje de Astor Lift Me Up, que es una base que ha sacado últimamente Astor y es de efecto lifting. En este caso a mí me ha venido con el tono 200 Nude. Es una muestra bastante grande, lleva 15 mililitros y desde que salió el anuncio de esta base de maquillaje ya me llamaba la atención. Una base de maquillaje con efecto lifting, pues bueno, pues habrá que probarla, a ver qué tal. El color a mí me parece muy oscuro para mí, no sé por qué lo veo muy oscuro para mí, pero bueno, esto es cuestión de probarla. No he hecho swatch ni nada y ya digo, viene muy bien porque con 15 mililitros con este bote tengo para probarla y requete probarla, sacan una opinión sólida sobre ella y también es una muestra que viene muy bien para viaje. Además es más cómodo que el tipo sobre, así que muy bien, muy bien, muy bien. Ya os contaré que tal la famosa Lift Me Up base de maquillaje de Astor. El siguiente producto de la marca Bebe nos viene una loción hidratante para pieles sensibles. Es este botecito también, es otra muestra. Es como un body milk, ya lo he probado, o sea, es muy, muy, muy ligero. Es una textura muy ligera, como muy aucuosa, se absorbe rapidísimo y tiene un olor muy, muy bueno. Siguiente producto de Bruno Vasali Profesional, nos viene este lápiz de ojos que pone que es suave, soft age. A ver si lo veis por ahí. Es en el tono marrón oscuro. No sé si pone tono, pero bueno, como veis es marrón oscuro. Y no sé si es porque como tiene ahora mismo lámina muy fina, pero pincha un poquito. Es un poco rudo. Es un marrón oscuro chocolate muy bonito, que como sabéis a mí me gusta maquillarme las pestañas y el delineado en marrón para diario. Pero tiene un color así oscuro bastante chulo. Me gusta mucho. Pero ya digo que yo lo noto un poco seco y un poco duro. No sé si es porque como al estar recién abierto hasta que no tenga varias pasadas y se ablande un poco, pero por el momento lo noto pues eso. Un poco duro de más. Pero bueno, ya os contaré a ver en la waterline, la duración y todas esas cosas que interesan de realmente de un lápiz de ojo. Siguiente producto. De L'Oréal Paris. Nos viene el único producto que es original. Que es de la gama Ace Perfect. Una crema reconstituyente de día. Y es esta de aquí. Que bueno, pues es la Ace Perfect, como digo, reconstituyente de día, con factor de protección 15. Y bueno, pues es un cuidado reconstituyente. Uf, qué palabras. Reconstituyente. Regenerador, que regenera las células. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí lo tenéis. Este producto realmente yo no lo voy a utilizar porque me parece una crema para pieles mucho más adultas que la mía. Para pieles ya más bien maduras. Pero como la Jolly Box, la verdad, la que la compartimos en casa, pues mi madre la da muchísima alegría cuando ha visto esta crema. Porque la apetecía mucho probarla. Así que tamaño original, le viene estupendamente. Y nada, a mí personalmente L'Oréal no me va bien. La única crema de L'Oréal que me ha ido bien es la Hydra Frex de L'Oréal. Que no es que me fuera a decir que era la crema de mi vida, pero me iba bien. Pero el resto de gamas de cremas de L'Oréal no me han ido nunca a mí. La verdad. Es una marca que para cosmética, para hidratación de la piel, no me va muy bien. En cambio a mi madre le encanta. Así que, esta va para ella. Tamaño original, perfecta. Seguimos. The Naps. The Naps nos viene... A ver si consigo yo leer esto. Una Clap Clean. Es una especie de máscara limpiadora o no sé, va así. Esto es como aquello que nos mandaron hace unas cajas, hace unas cuantas cajas, que era como una especie de cápsula. Y salían unas mascarillas de estas para... tipo tisú, para ponerla en la cara. Pues es una cosa parecida. Yo la he abierto. Esto va así. Esto que yo cazoleteando, como se dice, por aquí, le he apretado por aquí detrás, sin llegar a romperla. Pero mirad, va ahí como una especie de mascarilla enroscada y con un líquido que la mantiene húmeda. Y esto es pues para... Para ponérnoslo en el rostro, para... pues a modo de... De tratamiento, para descansar o algo así. Y es que... la verdad es que no tengo ni idea por lo que sirve esto, pero... Pero bueno, supongo que leyendo las instrucciones, pues le sacaré provecho. Pone que es una multiuso, que se puede utilizar para varias cosas. Así que, pues... ya os contaré. A ver, si consigo yo sacarle a esto provecho. Y el siguiente producto que nos viene es de la marca PFC Cosmetic. Y nos viene un esfoliante facial y una mascarilla. Nos viene en test también, en sobre. Y bueno, pues este es el esfoliante. Esa es la marca. Y esta es la mascarilla hidratante. La verdad que viene en sobre, pero tiene bastante cantidad. Yo creo que con esto para dos veces puede ir estupendamente. Incluso para tres. Y nada, pues estos serían los productos que nos vienen en la Jolly Box de enero. Y ahora, pues, pasamos un poco a la opinión. Bueno, pues deciros que antes de que me llegara a mí la Jolly Box, que me ha llegado hoy, yo había visto ya algunos vídeos de otras Jolly Box. La gente estaba súper decepcionada porque habían venido unas cajas muy flojas. La verdad es que yo pensaba, si a mí me viene esa caja, me quito de Jolly Box, ¿vale? Porque era todo test. Era todo tipo sobres, tipo botesicos de estos incluso más pequeños. Y bueno, no me estaban gustando nada lo que estaba viendo. Cuando me ha venido hoy, lo primero que he sacado ha sido esto, que en realidad a mí esto no me gusta. Porque, como he dicho antes, ni me gusta la marca L'Oreal para mí, porque no me va bien. Ni considero que esto sea acondicionado para mi piel. Pero bueno, como digo que la va a aprovechar y mi madre se ha quedado súper contenta con ella, pues no puedo decir nada. Yo tengo que decir que a mí mi caja sí me ha gustado. Primero, porque las test que a mí me vienen están bien. Porque lleva maquillaje, un lápiz de ojos y una base maquillaje. Que estoy muy contenta. Porque el bote este de crema también está muy bien y le puedo sacar bastante uso. Son pruebas que las puedes utilizar bien y sacar una opinión buena de ellas. Esto, pues bueno, es un poco más regular, pero bueno, normalmente las suelen venir las mascarillas así. Incluso hay marcas que las venden sobre las mascarillas, como por ejemplo Montage Genest y todo eso. Es decir, que bueno, que está bien. Esto es lo único que me dio yo, no le saco mucho provecho, pero bueno, algo haré. Conclusión. Como digo, a mí sí me ha gustado. Yo cuando la he visto me he quedado muy sorprendida de la diferencia de, por ejemplo, mi caja con otras. Si tengo que hablar algo negativo es que no me parece bien que a alguna gente le venga unas cajas y a otras cajas. Creo que deberían de tener más en cuenta y más o menos enviar lo mismo. Aunque teniendo en cuenta nuestro perfil que demostrasta, que no lo tienen en cuenta, porque si yo pongo que tengo una edad y me mandan una crema de 20 años más mayor que yo, es porque no consideran el perfil que tengo yo. Entonces, como viendo que no consideran el perfil que ponemos en la suscripción, pues por lo menos deberían de mandar las cajas más equilibradas entre unas chicas y otras. Porque a mí me da mucha pena ver cajas bastante decepcionantes que yo digo, si a mí me llega esa caja me borro. Y luego a mí, pues sí, yo estoy muy contenta con esta. Pero a lo mejor el mes que viene a mí me puede venir una caja decepcionante y a otras chicas me puede venir una caja genial. ¿Vale? Por ahora voy a seguir, como digo, más que otra cosa, porque como Jollybox la consideramos ya como un poco una caja familiar, le estamos sacando uso todos. Pues gracias a este producto y a este producto, por ejemplo, pues sí que estoy contenta. Así que voy a darle una oportunidad más. Bueno, ya digo que si los de Jollybox ven este tipo de vídeos o algo de eso, yo también opino en la página. Lo digo claro que creo que deberían de poner un poco más equilibrado el tema de las cajas y a todo el mundo pues mandar más o menos lo mismo. Bueno, teniendo un poco en cuenta pues nuestro tipo de piel o el perfil que hemos puesto en la suscripción, pues así. Y bueno, pues nada más. Que esta es mi Jollybox. Espero que os haya gustado mis productos. Espero que estéis contentas con vuestras cajas. Y nada más que me dejéis todos los comentarios que queréis abajo. Y un beso muy grande. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao. Chao.